La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, Huespalle, realiza por temporada de Semana Santa la inspección, vigilancia y control sanitario a los centros recreativos y turísticos que cuentan con piscinas para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. Bueno, en la temporada previa a Semana Santa y en la Semana Santa, nuestros funcionarios de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, siguiendo instrucciones de la Secretaría Departamental de Salud y de la Gobernación del Valle del Cauca, estamos extremando cuidados en los establecimientos que son centros recreativos y pueden tener estanques con piscinas. Recordemos que para esta época también se presenta un alto flujo de turistas para usar de estos elementos. Es muy importante recordar que en las piscinas se deben de tener los reglamentos correspondientes, las alcaldías municipales autorizan el funcionamiento de cada una de estas piscinas y verificar que se cuenten con todos los utensilios pertinentes de seguridad, pero también las condiciones higiénicas y locativas que se requieren para que estas piscinas estén funcionando adecuadamente. Para el buen funcionamiento de las piscinas públicas se examinan los lavapiés, las trampas de cabello y los aditamentos necesarios. Con el plan de contingencia por temporada de Semana Santa, estamos realizando visitas de IBC a centros recreativos y turísticos donde verificamos el manejo adecuado de los residuos, las condiciones de las piscinas y además estamos verificando los criaderos de zancudo con el fin de prevenir riesgos en la salud pública de las comunidades. Dagua, Sevilla, Calima del Darién, Huacarí y Yotoco son los municipios donde la Huesvalle ha realizado la inspección a los centros recreacionales por la temporada de Semana Santa.